Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora, estas imágenes tremendas de la provincia de Córdoba. Estos son momentos de enorme angustia, cuando estaban evacuando los brigadistas, verdaderos héroes. Son increíbles los brigadistas, los bomberos, los que están trabajando allí días y días, en una situación que uno dice cómo se animan, cómo pueden, miren ustedes lo que son estas imágenes. Hay que acercarse a eso, nada más con la imaginación uno ya tiene rechazo de esa situación. Llamas devoradoras que se han llevado miles de hectáreas, que provocan un humo que enceguece y que enloquece a quienes allí están trabajando. Tenemos un brigadista en línea, bueno, los saludo con mucho respeto a Isidro Gauna, dije bien su nombre, su apellido, Isidro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Isidro, ¿cómo estás? Bien, Isidro, ¿y ustedes cómo están? Bien, te agradezco ahí por la conexión, por estar acá presente y poder poner un poco de voz en primera persona, ¿no?, todo eso que está pasando en el norte de Córdoba. Así que, bueno, muchas gracias ahí porque es muy importante realmente poder contar un poco cuál es la situación en la que estamos, digamos. ¿Cuál es ahora el panorama? Bueno, mira, venimos ya hace varios días, digamos, trabajando. Si bien vos dijiste y estás acertado que hay mucha gente que es brigadista que está trabajando, digamos, en esto, también hay gente que está formándose y de a poco haciendo todo lo que tiene que hacer para poder estar como combatientes de incendios forestales. Isidro, hay bomberos también y otras fuerzas y lo que estamos haciendo es identificar dónde están los focos, dónde hay reinicios, cuáles son los puntos calientes y estar atentos y haciendo guardia 24 horas con turnos rotativos y la mayoría somos vecinos y vecinas autoconvocados que estamos tratando de poder asistir a toda la gente del lugar, digamos. ¿De dónde sos exactamente, Isidro? Yo soy nacido en La Plata, en Buenos Aires, y vivo en Capilla del Monte hace salvo unos años. ¿Esa es la zona que estuvo más afectada, Isidro? En Capilla del Monte y alrededores estuvimos muy afectados el año pasado. Recordemos que se quemaron, quemaron más de 350.000 hectáreas de bosques nativos, una roja de bosques nativos. Esto ya ha sucedido. Estos bosques están protegidos por leyes, ¿no? Muchas veces en Córdoba, qué tremendo es esto. ¿Estás cerca del Cerro Colorado? Porque al pie del Cerro Colorado, hoy temprano hablé con una señora que estaba desesperada porque las llamas avanzaban hacia su casa. Exactamente, nosotros incluso nos ha pasado que hemos tratado de llegar al lugar y se nos ha cruzado el fuego, incluso, camino a Cerro Colorado, antes del pantano, digamos. Y bueno, esas son un poco las zonas que el fuego ha avanzado. Las autoridades han trabajado bien, estás conforme, viendo la situación desde adentro. En algún momento esta señora nos decía que había que pedir ayuda al gobierno nacional por parte de la provincia. ¿Pensás que eso se debió hacer? Ahora, ¿quiénes están trabajando? ¿Quiénes ayudan realmente? Absolutamente, esto es necesario, esto es una urgencia, es una catástrofe, es un atentado contra los pueblos originarios, contra los territorios que son reservas de biodiversidad, fuentes de bienes comunes. Estamos hablando del agua, el bosque, para los que no saben, funciona como esponja y en las épocas de lluvia retiene y absorbe toda el agua que después nosotros tomamos esa agua. Entonces, lo que hace el fuego es arrasar y si no hay leyes que amparen y protejan estos territorios quemados, lo que se viene es todo lo que el modelo extractivista de este gobierno, y de todo lo que tiene que ver con el desmonte, la casa, las inmobiliarias, el avance constante y sistemático de usurpar la tierra, digamos, porque es una relación a los derechos que las comunidades nativas, digamos, de estos lugares están perdiendo, ellas no tienen voz, están siendo totalmente invisibilizados y todo para seguir fomentando un modelo de producción donde el dinero lo invierten y se lo ceban afuera y lo que nos dejan es tierra pelada, nos dejan sin agua. Yo y en Capilla del Monte tenemos cortes sistemáticos regulares diarios de agua y eso ya se está naturalizando en distintas regiones y ni hablar de los ríos contaminados y todo eso tiene que ver con el desarrollo del territorio, ¿sí? Y eso es una proyección que hace de los grandes intereses, digamos, y todas las comunidades. Siempre es la misma historia, Isidro, siempre la misma historia. Y eso que año por año, no habré hablado con vos el año pasado, pero cuando se dieron los últimos incendios, ni siquiera me acuerdo si era el año pasado, también teníamos estas manifestaciones de algún otro entrevistado. Estamos aquí muy atentos a lo que pueda suceder y volveremos si la situación no cambia. Isidro, muchas gracias. Te agradezco muchísimo por el contacto y por poder contar un poco, como te digo, en primera persona qué es lo que está pasando y pedimos ayuda también y colaboración a toda la gente que se civiliza con la situación que estamos atravesando. Así que bueno, gracias de nuevo. Gracias a vos, Isidro, muchas gracias. Isidro Gauna es un brigadista, uno de los que está peleando. Miren ustedes, ¿contra qué? Es una cosa increíble que puedan mantenerse allí salvando vidas, ayudando a las evacuaciones, sacando a la gente de los lugares donde hay mucho peligro. Vamos a volver en cuanto se pueda sobre estas imágenes. Ahora otras imágenes son las que en la ciudad de Buenos Aires parece otro tipo de incendio que va a apagar en las próximas horas la ciudad de Mar del Plata y otros lugares turísticos. Porque eso sí, todo lo que tenga que ver con los incendios de las ciudades, cuando están atestadas como en estos momentos, se apacigua en el momento en que podemos pensar en las vacaciones marplatenses, por ejemplo. Ahí vamos a estar también en instantes nada más, pero quiero tomar contacto aquí en Buenos Aires con Rafa Palavechino para que ustedes vean lo que está sucediendo con relación al fin de semana largo, largo que tenemos y toda la gente que ya está marchando hacia distintos puntos turísticos del país. Rafael. Víctor Hugo, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en la 9 de julio y yo digo que, diría, que desde acá se siente ya intenso tránsito de los automovilistas que van tomando distintos accesos y autopistas rumbo hacia distintos puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires y obviamente de la República Argentina. La verdad que acá hasta hace unas dos horas era un caos, había una movilización. Estamos en medio de la 9 de julio en donde hubo piquetes y movilizaciones cuyas cúpulas mantuvieron una reunión en desarrollo social. Ahora completamente liberadas las trazas en ambas manos de la 9 de julio. Bueno, se observa un intenso tránsito porque estamos cerca del puente de Puerredón, de las distintas autopistas que seguramente ya estás viendo por las cámaras de nuestros compañeros que en Acceso Oeste, Autopista Buenos Aires-La Plata, en Peaje de Hudson, bueno, hay intenso flujo de vehículos rumbo hacia distintos puntos turísticos. Yo dejé de escucharlos porque se me cortó el retorno, si quieren instantes volvemos. De todas maneras, Rafael, excelente el informe. A ciegas, pero con la eficacia habitual. Y aquí tenemos a Diego Fernández para que nos diga qué está pasando con el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Víctor Hugo, muchas gracias. Sobre todo en la Autovía 2, en la Autopista La Plata-Buenos Aires, niveles de tránsito pre-pandemia. Es como un viernes, jueves con gustito a viernes, previo a la pre-pandemia, como si fuese en verano, en temporada alta, en Mar del Plata, Partido de la Costa. Eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora. La ruta más transitada del país en este momento es la 2, en el peaje de San Borombón. El conteo de Auvaza arroja más de 2.200 vehículos en la última hora. Esto tiene, perdón Diego, un aspecto muy positivo, que es la posibilidad de que mucha gente salga para las vacaciones. Lo negativo está en eso que vemos del tránsito. A paso de hombre no se mueven los autos. Exactamente, como nos muestra Rafa, nuestro cronista allí en la 9 de julio, también en la Autopista La Plata-Buenos Aires, con retención importante antes del peaje de Doxud. En el empalme de la Autopista, 25 de mayo, con La Plata-Buenos Aires, sentido hacia Autovía Fangio. Es impresionante el caudal vehicular. Por un lado nos pone contentos, Víctor Hugo, porque se reactiva toda la industria del turismo. Estefi seguramente va a ampliar toda esta información. Estás presentada. Buenas tardes, Víctor Hugo. La audiencia, sí, lo que está pasando es que es liberada... Está apagado el micrófono. Entonces con Diego y todo lo que nos está contando tan pero tan interesante. Mucha paciencia a los automovilistas, Víctor Hugo, a los que van a salir, que están mirando C5N. El Ramal Gutiérrez tiene demora. Desde la salida del peaje de Hudson, o Hudson, como dicen los lugareños, hasta el kilómetro 32. En la zona urbana de Chascomús, en el cruce de Dolores, de la 2 con la 63 para el Partido de la Costa, hay marcha lenta por el gran caudal que sale hacia Mar del Plata y Partido de la Costa. Y una buena, se habilitó la autovía en la Interbalnearia 11. ¿Vos te acordás, Víctor Hugo, la cantidad de siniestros mortales, choques de frente que había porque era una ruta simple, un carril por lado. Ahora hay dos carriles por lado. Vos salís desde Ciudad de Buenos Aires hasta Mar de Ajó, llegás en autovía. Estamos hablando de la ruta... 11. La vieja y querida ruta 11, la que toda la vida se usó antes de que existiera la autopista, la carretera, que después también es autopista. Esto va por Punta Indio, por ejemplo, para decir... Claro, va bordeando toda la pancita de la provincia de Buenos Aires. Todo eso. Todo eso es autovía. Eso se ha hecho casi en silencio, te diría. Es impresionante. Esto es nuevo. Se habilitó hoy el último tramo que restaba. 16 kilómetros estaban en obra, ya lo habilitaron para que la gente pueda viajar más segura, más cómoda, sobre todo más segura, desde el punto de vista vial, hacia el partido de la costa, teniendo en cuenta la gran cantidad de choques de frente que se producían con los veraneantes, Víctor Hugo. Es extraordinario lo que nos está diciendo Diego Fernández, redondeando la situación actual. En la ciudad de Buenos Aires estamos como paralizados cuando uno mira los automóviles que ni avanzan. Y son, en general, bueno, pero también hacia el norte, el panorama es igual. Son los que van hacia la autopista. Esto que vemos ahora es el acceso oeste, donde se produjo un accidente que ahora está entrando en normalidad, vamos a hablar después de un accidente fatal, tremendo, un auto que chocó de atrás a otro, provocando la muerte de tres personas, algo tremendo. Tres personas que iban manejando y de pronto desde atrás las chocan. Eso fue en el acceso oeste a la altura de Aedo, en el kilómetro 16 aproximadamente. Pero eso determinó que por el resto de la jornada tuviéramos también ese panorama. Parecido, aunque por otras razones, a lo que sucede tanto en la ciudad de Buenos Aires, salida para La Plata, como en la autovía Buenos Aires-La Plata. Exactamente, Víctor Hugo. Vos lo comentabas. Fue una triste información lo que ocurrió esta tarde en el acceso oeste. Una familia falleció. El papá, la mamá y la chiquita de cuatro años que viven en el asiento de atrás. Un conductor de micro, un chofer, trató de rescatar con barretas de abrir las puertas del auto y practicarles maniobra de RCP a los ocupantes del auto, pero no pudo salvarle la vida a esta familia. Volviendo a la autovía Buenos Aires-La Plata, el ritmo es... Altísimo. 2.200. 2.000, más de 2.200 vehículos el corte de la última hora en el viaje de San Boronbón. ¿Por hora? Por hora. 2.200 vehículos por hora. Ahí está el peaje de Hudson o Hudson, como bien planteabas la duda, Diego. Claro, Víctor Hugo, los lugareños le dicen Hudson. Y hay que respetar eso. Ahí está nuestra disyuntiva, ¿no? La pronunciación indica Hudson, pero la gente del lugar, de la zona sur, le dice Hudson. Hay marcha lenta, desde el kilómetro 30, ahí pasando el peaje hacia la derecha, se abre el ramal Gutiérrez, el brazo que te bordea el parque Pereira y la ola y empalma con la autovía Fangio, la 2. Todo ese tramo está lento por el caudal que va hacia Mar del Plata y partido de la costa. La mayoría está eligiendo partido de la costa más que Mar del Plata, porque pasan 700, 800 vehículos en el peaje de Maipú y 1.200 en el de la huella de la 11. Hay buena información, Diego, respecto a que la 11 se puede utilizar tanto como la autovía normal por la que vamos a Mar del Plata. Hay buena información al respecto, la gente lo sabe, porque ahora tenemos entonces muchas vías de viaje hacia Mar del Plata. Y sin embargo, el tránsito se hace igual muy pesado. Víctor Hugo, es una obra de infraestructura vial enorme la que se ha llevado a cabo en los últimos años. ¿Dónde empieza la 11? Es decir, el que va por... En La Plata, en La Plata. Pero, atención, el tramo que va desde La Plata pasando por Punta Indio, Verónica, todas esas localidades, todavía es ruta simple. ¿Sabés cómo vuelve a vivir esa zona? Qué interesante, porque es una zona que fue sustituida en el tiempo por la ruta que nos lleva ahora habitualmente a Mar del Plata. Por la 2. En cambio, la 11, con poblaciones muy importantes, Punta Indio, había lugares donde parecía que estaban abandonadas las ciudades. Esto barca una recuperación excepcional. Víctor Hugo, hacemos la aclaración, la salvedad, que todavía en la zona de Punta Indio es ruta simple. Es autovía desde Conesa. Ah, bien. Desde General Conesa. Ya me había entusiasmado yo. No. Demasiado. No, demasiado. Bien, hay que frenar a veces. Hay que frenar. Para un poco, para un poco, Víctor Hugo. Para un poco, bueno. Por el freno de mano. Para un poco, le dicen a miles de autos en estos momentos que van por la ruta 2. ¿Algo más, Diego? De todas formas, Víctor Hugo, dejame destacar este tema de la obra, porque la mayoría de los veraneantes pasan por el tramo que ahora es autovía. Es decir, desde la 63, desde Conesa hasta Mardiajó, tenés dos carriles por lado. Es muy importante. Da seguridad vial. Evita los choques de frente. Es como la autovía 2 o como la Panamericana. La Panamericana es autopista. Es distinto porque autopista... Vías mortales que ahora solamente por accidente, de verdad, en lo que uno dice cuando se trata de un accidente, puede ocurrir algo. Antes era un incidente más de la vida de esa ruta. Exactamente. Es un tema para festejar que se ha concluido este tramo tan importante en la Intervalnearia 11 que ahora es autovía. Gracias, Diego. Estábamos hablando de un fin de semana excepcional. ¿El previaje ya está ayudando, Estefi? Sí, está ayudando. No para este fin de semana, Víctor Hugo, porque el previaje recién va a estar habilitado, o en realidad la edición de este año del previaje, es para los viajes a partir de enero. Es decir, los que este fin de semana estén usando algo del previaje son los que lo sacaron el año pasado, hicieron todo el trámite el año pasado. ¿Qué es lo que sí está empezando a suceder? Es que todas las compras que se están haciendo para viajar a partir de enero tiene un aumento del 70% respecto del año anterior. Y ahí la verdad es que es una buena noticia. De hecho, le agrego un tacto, Víctor Hugo, que es que hay un 90% de ocupación de reservas para la costa atlántica de este próximo fin de semana largo. Y esto un poco explica la cantidad de vehículos que estamos viendo que están circulando por la ruta. Más adelante vamos a hablar del salario familiar, pero vemos un adelanto. Un adelanto es que el gobierno anunció un complemento para el salario familiar, prácticamente lo duplica de 5.000 pesos, pasa a un poco más de 10.000 pesos, llega a 2 millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Con qué se anticipa el doctor Darío Villarroel? Había una canción que decía, Laura no está, Laura no fue. Macri no está, Macri no fue. Hoy no se presentó a declarar. El juez fijó una nueva fecha para el 20 de octubre. Algo raro. Ningún abogado defensor de Mauricio Macri presentó escrito alguno en los tribunales. El juez tomó que ayer se lo notificó finalmente en el domicilio que nosotros teníamos y le fijó esa fecha. En un ratito le cuento qué pasa si no va el 20. Qué pasa si el 20 está en la Argentina y no quiere ir. Qué pasa si el 20 está en Estados Unidos y no vuelve. Ya los abogados querellantes piden que si esto ocurre lo declaren rebelde. Con causa sería, ¿no? El saludo ahora para Lautaro Maizlin. Víctor Hugo, muy buenas tardes para todos. Horacio Rodríguez Larreta dijo, estamos cerca de sacarle el cuórum a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a repasar también las declaraciones de Vidal del día que dijo que van por la presidencia de la Cámara de Diputados. Y una perlita de archivo, Víctor Hugo, el día que Emilio Monzó en diciembre del 2015 le agradeció al Frente para la Victoria por haberlo votado siendo la primera minoría para que pueda presidir la Cámara de Diputados. Quiero mostrarles algo que tiene que ver con el Presidente de la República, Alberto Fernández. En estos momentos va con Máximo Kirchner, va con Guado de Pedro, entre los que podemos reconocer de inmediato. Como la Cámara no está tan peleada con Alberto Fernández, es una cosa tan absurda, todo lo que tenemos que consumir en materia de información. El acto de Alberto en Nueva Chicago, dice el Zócalo, y esto va a tener seguro cobertura también periodística por parte de nuestro programa. Un dato, el martes estuvieron reunidos varias horas el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mucha tranquilidad evaluando lo que viene en las elecciones del 14 de noviembre. Vamos otra vez al tránsito con Diego Fernández, con Rafael que nos está informando. Tenemos imágenes de... Estas son imágenes. Este es el dron de C5N, un lujo que nos podemos permitir ahora, Diego. Víctor Hugo, estamos sobrevolando la autopista La Plata-Buenos Aires con el dron de C5N, lindísimo atardecer, con una temperatura más que agradable, con buenas condiciones de visibilidad, pero allí vemos sumamente cargada la mano de la autopista La Plata-Buenos Aires en el peaje troncal de Hudson-Outson hacia Autovía 2. Fíjate, Víctor Hugo, pasás 200 metros del peaje y ya se detiene la marcha. Porque están los que siguen derecho por la autopista hacia la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, y los que allí a pocos metros doblan hacia la derecha para empalmar con el ramal Gutiérrez que te saca bordeando el Parque Pereira y la ola y esos arcos, esa especie de estructura de castillos tan pintorescos del Parque Pereira hacia la Autovía 2. La Fangio hacia Mar del Plata y Partido de la Costa marcha sumamente lenta. La mayoría, fíjate, Víctor Hugo, que se tira hacia los carriles de la derecha porque están aguardando su turno para empalmar con el ramal Gutiérrez sentido hacia Mar del Plata y Partido de la Costa. Pero, como decimos esto, Víctor Hugo, fíjate también los autos que se adelantan indiscriminadamente por la banquina. Una irresponsabilidad total. Sí, son los que más tendrían que ser castigados porque si pasa cualquier cosa en un accidente de esa naturaleza, no hay ambulancia que pueda pasar por ese lugar. Es una inconsciencia que solo se da de verdad, que yo conozco, que ha hecho ruta gracias a mi profesión por todo el mundo. Esto es algo excepcional, esto no se da en otras partes. Y ya ha habido accidentes de gente que iba por la banquina, ¿correcto? Correcto, doctor. Banquina para detención en caso de emergencia. Se te descompuso el auto, levantó temperatura. Mirá, mirá lo que es excelente imagen del dron de C5N. Disculpe, cambio de tema. Empalme, ahora estamos viendo en detalle el empalme de la autopista La Plata-Buenos Aires. Troncal principal, hacia La Plata y hacia la derecha, el brazo que se abre en Palma con el ramal Gutiérrez. Ya es el ramal Gutiérrez. Quiere decir que la gente que va hacia la derecha está yendo para la costa. Para Mar del Plata, partido de la costa. Víctor Hugo, lo que decíamos, entre el kilómetro 30 y el kilómetro 32, la marcha a no más de 10, 15 kilómetros por hora. Más modestamente, los otros vuelven a sus hogares después de un día de trabajo en la ciudad de La Plata. Pero impresiona. Esta es una imagen clarísima. Gracias, Diego, porque uno no la podría describir. Ahí contiene un mapa metro por metro del país en la cabeza, Diego. Es impresionante. Y ahora aquí abajo, a la izquierda, tenemos una imagen ciudadana. Exactamente. Citadina. La 9 de julio, con el móvil de C5N, a cargo del Rafa, allí 9 de julio, y muchos que salen por la avenida 9 de julio, suben en Constitución a la 25 de mayo, empalman a la altura de la Usina del Arte con la autopista La Plata-Buenos Aires en La Boca, peaje de Dock Sud y varios kilómetros más hacia el sur, el peaje de Hudson, donde estamos mostrándote en detalle con el dron de C5N, la marcha tan lenta del éxodo masivo. Después de tantos meses, la gente vuelve a descansar, a pasar unos días en Mar del Plata y Partido de la Cosa. Y un dato, ¿por qué puede ir la gente? Hay muy buenos datos hoy. Hoy, 1.086 casos, bajísimos, 37 fallecidos, nada más. Camas UTI, bajamos de 1.000, 977, y atención, hubo más de 55.000 testeos y solamente 1.086 casos. Estamos hablando de una positividad menos del 2%. Tiene que ver con la vacunación, tiene que ver con las normas que se cumplieron y por eso, hoy la gente puede ir tranquilamente a tomarse unos días de vacaciones. 90% de reservas hechas en la ciudad de Mar del Plata. Todo esto que nos ha contado brillantemente este gran profesional que es nuestro amigo Diego Fernández, tiene que ver con una situación en la que el humor ha cambiado. Me parece que también algo en el bolsillo, porque algo tenés que llevar para poder pasar el fin de semana largo. Yo no sé cuán rápidamente tienen efecto las medidas económicas que se adoptan. Me parece que no es de un día para el otro y que posiblemente todavía no tenga una explicación esto que no sea la de la situación económica general. Pero es formidable ver que tantas personas pueden darse este gusto del fin de semana largo. Sí, sobre todo pensando en la cantidad de tiempo que estuvimos casi encerrados porque una cosa fue el año pasado, la temporada del año pasado que fue una muy buena temporada pero que sabíamos que había venido un rebrote bastante importante a fin de año y que hacia adelante vino también después de eso una segunda ola. Acá, en este momento estamos con los casos a la baja, con el esquema de vacunación ya casi completo en gran parte de la población y entonces, claro, hay un nivel de relajación bastante más grande sumado, por supuesto, a las medidas económicas que la vacunación, lo dijo el gobierno desde el primer momento, era una parte del programa económico. Y otro que sigue de vacaciones pero ya son muy largas, es Mauricio Macri y no está en la costa, está en Miami. Ahí lo ve usted, también estuvo compartiendo una cena en un restaurante muy caro, Cipriani, con Dujovne, se acuerda del de la Choco Arroz y de alguna manera acá en la Argentina está siendo citado a prestar declaración indagatoria en una causita, espionaje a familiares de víctimas de la tragedia de Lara San Juan. Bueno, Macri hoy no fue, el juez Martín Bava llegó temprano, sabía que anoche la señora de Macri, la señora Guada, había recibido la notificación en la calle José Cepaz y Tuzango partido de San Isidro, no decimos el número porque no, pero eso llegó y el juez dijo si le llegó anoche, obviamente no tiene tiempo para llegar hoy, mínimamente se requieren 24 horas. ¿Qué hizo el juez? Tomó esa notificación, dice, atento a que ha sido notificado y he tomado conocimiento que se encuentra en el exterior, fijo una nueva fecha para el día 20 de octubre a las 10 de la mañana. Yo le contaba qué puede pasar, ya las querellas piden que lo declaren rebelde porque en la primera vez no vino, pero nobleza obliga, jurídicamente corresponde, que puedan pedir una prórroga y hasta dos prórrogas porque obviamente Macri tiene el derecho como cualquier otro ciudadano es decir, no puedo ir por alguna razón. En este caso está afuera. Ahora, que es el expresidente que tiene que ver con alguna maniobra que quiera ser dilatoria, es harina de otro costal. En realidad, cualquier persona que es citada puede pedir prórroga, pero ¿qué pasa si a la segunda prórroga no vas? La tercera ya es bajo apercibimiento de, si no estás en la Argentina, pedir tu captura nacional e internacional a Interpol y declararte rebelde. Si estás en la Argentina, tenés que venir y si no venís, va a una comisión policial, te busca y te trae al juzgado. Después declarás y te vas. Lo que me llama la atención, Víctor Hugo, y te lo digo, que el doctor Pablo Lanuzzi, que es un profesional del derecho, no se haya presentado con un escrito para decir, mire, pongo a disposición del tribunal a Mauricio Macri y explico lo que está pasando. A veces cuando el abogado pierde la capacidad técnica de discernir que está cumpliendo con su profesión y no está siendo pro al máximo, es terrible. Están dispuestos a no respetar al juez. Lo que ha dicho Lanuce del juez es demostrativo de que él tampoco, igual que la Nación, la Nación más Macri, como lo decimos, y Clarín no están dispuestos a considerar al juez Bava. Pero el juez Bava se considera muy bien por lo que vemos y está haciendo desde el punto de vista jurídico las cosas muy bien. Clarísimo. Al señor lo citaron ayer, entonces, bueno, puede esperar hasta el 20 de octubre. Cuidado, Lauti, porque estamos hablando del profe Macri. Sí, Víctor Hugo, y ayer Axel Kicillof habló en el programa de Iván Yadroski Hagan Algo y nuestra compañera Estefanía Pozo le preguntó por las clases que va a dictar el expresidente Mauricio Macri y el gobernador de la provincia de Buenos Aires contestó lo siguiente. Hoy se conoció que el expresidente Mauricio Macri fue invitado a Estados Unidos a dar clases de economía ¿qué pensás? Y sobre todo, ¿qué pensás que hay detrás de esa invitación? No, estoy un poco atónito. No lo tenía Macri enseñando economía, pero además yo observé que en su libro, ese libro que publicó dijo que durante el momento en el que le tocó gobernar la economía la tercerizó en los funcionarios del área que de hecho él le decía no se endeuden tanto, no hagan tal cosa pero no le hacían caso o seguían su propio programa se ve que ahora se dedica a ser se ha vuelto especialista. No, no lo sé, no lo sé, la verdad que no lo sé, suele, además eso coincide con determinadas cuestiones judiciales. Jurídicas también, más que policiales jurídicas, ¿no Darío? Puede dar clases de evasión, contrabando, uno y dos, nombrar jueces ocupas en una cámara, dos, si me falta uno va a la corte por decreto. Hay un montón de bolillas, yo hoy estaba repasando el derecho penal y qué bolillas tenemos y Mauricio Macri lo puede hacer pero como protagonista de los hechos, ¿no? Hay una parte más en la respuesta que me pareció una parte divertida también que es que dijo yo no las tomaría las clases, lo que estoy seguro es que no tomaría las clases de Macri de Economía. Sí, recordaba Víctor Hugo también lo que habías dicho vos el día que él echó la culpa a sus ministros, dijo yo no quería seguir tomando deuda, les decía si seguimos así nos vamos a ir a la mierda, estas son las palabras que usó el expresidente Mauricio Macri, pero cumplió el sueño o va a cumplir el sueño Mauricio Macri porque fuimos al archivo y vimos una entrevista que le dio a Clarín que curiosamente no aparece en las redes del grupo Clarín y dijo que tenía el sueño de dictar clases, lo escuchamos. ¿Qué harías de tu vida Mauricio si se acabara la política? Qué buena pregunta y me gustaría enseñar, volver a enseñar en la facultad. ¿Y dar clases de qué? ¿Qué sé yo? De lo que pueda, de lo que me acepten. Es insólito. Quienes enseñar en la universidad y se preguntan qué clase de qué. De lo que me acepten. De lo que me acepten, es verdad, es lo que dice Steffi. Y sabemos que juntos por el cambio no quieren mucho a la Argentina. Recuerdo que alguna vez Diego Capusotto dijo que el macrismo se cree dueño de un país que detesta y habló Oscar Aguad, le preguntaron por la poca importancia de esta universidad donde va a estar el expresidente Mauricio Macri y dijo lo siguiente. Está dando en la Universidad Florida, tampoco que está en Washington frente a grandes funcionarios del gobierno norteamericano, digo, está en una facultad de los Estados Unidos. Pero que usted cree que las universidades en Estados Unidos son como las que tenemos acá. ¿Sabe lo que es hablar en una universidad, en cualquier universidad de Estados Unidos? Él creerá que son todas igual, todas del mismo nivel. Hay miles de universidades de los Estados Unidos que están por debajo seguramente de la UBA. Ha sido premiada la UBA hace poquito como una de las mejores universidades de América Latina. Pero qué disparate. ¿Aguada es una persona que comete estos exabruptos de una manera deliberada para que hablen de él o realmente es bruto? Yo creo que te garantiza uno o dos exabruptos por cada entrevista. Faltaba que le pongan el himno de Estados Unidos, básicamente. Estaba muy contento con lo que va a hacer el expresidente Mauricio Macri y vale repetir lo que decía Capuzotto, se creen dueños de un país que detestan. Por suerte, además, también acá la educación es pública, gratuita y muchas personas, gracias a la ampliación que se hizo en la inversión pública en la infraestructura, gracias a las universidades del conurbano, hay muchas personas que pueden ir a la universidad. Yo le diría a Oscar Aguad, por suerte, ¿no? Hay mucha más gente que puede entrar a la universidad en relación a lo que sucede en Estados Unidos. ¿Darán certificados cuando Macri a la gente que vaya? Acá me dicen que el certificado dice Clarín Dior. No, a ver, eso es un chiste. ¿Cómo es eso? A ver. Certificado Clarín Dior, no, que está cargando una broma. Ah. Podría ser. Todo puede ser hoy día. Hay una noticia, después la vamos a poner en pantalla, de la Nación, diciendo la Argentina no va a comprar tal vacuna y cuando vas a la noticia es que los que tienen para vender la vacuna ahora no tienen ninguna. Entonces la Argentina efectivamente no va a comprar. No hay más. Pasan cosas verdaderamente increíbles. Voy a arreglar un poquito la corbata. A ver, así no, para el otro lado. Estefi. Después lo ayuda a arreglarse la corbata, Víctor Hugo. Vamos a hablar de un tema que preocupa a nivel global que la Argentina por supuesto que también nos afecta que tiene que ver con la inflación de alimentos. Se conoció y le voy a pedir a Fede Ferro, nuestro productor, que vaya poniendo en pantalla algunos de los índices de la FAO la Federación de Alimentos de la Organización Mundial de la Salud que habla sobre cuánto aumentaron los alimentos en septiembre. En la última década no habían aumentado tanto como en septiembre pasado. ¿Por qué es importante esto? Y ahí lo vamos a ver. No, esta placa no fue de... Esta tampoco. No importa. Sí, les voy a repasar cuáles son los índices... Pero sigan probando. Sí, les voy a repasar cuáles son los índices que... Como para que tengamos una referencia. El aceite a nivel global aumentó 60% entre septiembre de este año y del año pasado. 60% del aceite. En el año. En el mundo. ¿Cómo no va a aumentar el alimento, los alimentos en el mundo si la Argentina famosa porque le puede dar de comer a 400 millones de personas todos los días tenemos aumento de los alimentos? Es una cosa increíble lo que pasa en la Argentina. Que sucede en el mundo hay lugares donde no pueden plantar lo que se planta en la Argentina, etcétera. Bueno, vamos a esos datos. Ahí está, miren, en septiembre subió 1,2% los alimentos respecto de agosto y 32,8% interanuales. Es decir, cuando lo comparamos en septiembre de 2020, perdón, 2021 versus 2020. ¿Por qué? Porque hay menos oferta y más demanda. Esta es la clave. Además, tenemos que tener en cuenta que también está subiendo, por ejemplo, el combustible. Eso también afecta a lo que sale en los alimentos. En Argentina se aceleró de nuevo la inflación de alimentos. Todas las consultoras hablan de que esto se notó sensiblemente y además el IPC en general, la inflación que la vamos a conocer en unos días nada más, está cercana al 3%. Incluso lo admitió el propio ministro Martín Guzmán. Veamos ahora justamente esto que les iba diciendo. ¿Cuánto aumentaron según los rubros que mide la FAO? Los aceites 60% a nivel global en el último año. Azúcar 53,5%. ¿Por qué son dos importantes sobre todo estos dos? Porque suelen ser insumos que usa toda la industria alimentaria. el azúcar es un insumo difundido por ejemplo entonces si tenés mucha suba en el azúcar hay muchos otros alimentos que también suben a la par. Cereales 27,3%, carne 26,3% y el último es lácteos 15,2% esto en el último año. ¿Por qué nos interesa la Argentina mirar la inflación de alimentos a nivel global? Por dos motivos. Primero porque de alguna manera todo lo que sucede afuera va a impactar en la Argentina y segundo porque la Argentina tiene un problema estructural de inflación y en particular con la cuestión de alimentos teniendo en cuenta que es uno de los principales rubros de la canasta básica total que define la pobreza y sin dudas también tiene que ver con la indigencia. Ahora esto que estuvo pasando a nivel global fue también una advertencia que dio esta misma semana Cristalina Georgieva la titular del Fondo Monetario Internacional y lo dijo de esta manera no sé si tenemos el destacado pero habló de la incertidumbre que genera en las perspectivas globales el tema de la inflación es uno de los temas que está mirando con más detenimiento el Fondo Monetario Internacional O sea, volver a Macri no es culpa nuestra no es que nos importe tanto hablar de Macri pero es inevitable Macri que no viene Macri que no declara Macri que insulta Macri que es denunciado por su hermano como mafioso el hermano que no solo denuncia a Macri sino a toda la familia hoy hay un hilo de tweets de Mariano Macri que viene a desnudar a toda la familia Macri es una cosa perturbadora lo que sucede y no hay más remedio Darío que hacer mención a estos temas escandalosa situación porque leó hablar Mariano Macri porque salió mencionado en los Panama Papers y su continuación y aparentemente habría sido beneficiario de muchos dinero respecto de las cuentas que había offshore bueno él dice que en realidad no es plata de él porque él cuando salió esas cuentas no estaba realmente como titular de las mismas ahí lo leemos si me ayudas porque yo no veo la aparición de mi nombre en los Panama Papers me obliga a realizar ciertas aclaraciones ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad ya que lo relevante es para qué fines se la utiliza y para qué fines se la utiliza Mariano Macri no lo dice y ahí está el delito está claro con el objetivo de emprender una actividad comercial por mi cuenta en la Argentina o en el exterior necesitaba una estructura societaria propia una vez más esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del management que conduce la empresa familiar se beneficiaba con esa plata que nunca le llegó pero se beneficiaba así que la sociedad TNB Investment Lengmit nunca llegó a tener actividad ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo ni tampoco se integró su capital no le di utilidad alguna pero por qué la abrió si no le dio utilidad alguna señor Mariano lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor es decir Mauricio Macri mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales va uno más ¿eh? sí y dice su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente la mía nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo bueno esto tiene que ver con una pelea que va a continuar durante mucho tiempo y qué cosa no estaba pensando que en esas clases que va a dar a lo mejor hay una aborilla que dice así es mi familia ¿no? y que cuenta estas relaciones de poder económico porque le echan la culpa a Mauricio pero la verdad esto viene de franco para abajo y el dinero está hay mucha plata se enojan porque uno se queda con un poco otro con otro poco pero el dinero mal habido está en todas esas cuentas que tiene la familia Macri sí, todos ganan en los últimos tiempos también por lo menos Gianfranco seguro no sé Mariano Macri con los negociados que hizo con parques eólicos y con los peajes etcétera eso era dinero todo para la familia sería raro que haya quedado fuera Mariano Macri vamos a volver a la UTI sí, Víctor Hugo ayer volvió a sesionar el Senado de manera presencial el senador Mayanz saludó a Esteban Burrich Cristina Kirchner encabezó un aplauso muy emotivo y estas son las imágenes me alegra mucho verlo a a Burrich acá con nosotros realmente está pasando un momento duro pero evidentemente tiene fuerza de espíritu por eso está acá con nosotros así que me alegra mucho verlo realmente y bueno nosotros recordemos que Esteban Burrich tiene ELA que es esclerosis lateral amiotrófica y la expresidenta en algún momento se comunicó con él para hablar del tema y Esteban Burrich en una entrevista que le dio a María O'Donnell y a Ernesto Tenenbaum dijo lo siguiente Cristina Kirchner que contra quien competiste en Provincia de Buenos Aires puso un tweet muy conmovido después de leer ¿te llamó? Yo me emocioné hablando con ella ¿te emocionaste? Hablamos de la fe lo importante que es la fe para alcanzar estos momentos así lo recordaba Esteban Burrich a ese llamado que recibió de Cristina Fernández de Kirchner y bueno ahí lo veíamos contar que se emocionó mucho cuando la presidenta del Senado lo llamó para ver cómo estaba no veo la cara de Víctor Hugo y dice que bueno la grieta se achica hoy veo a muchos periodistas emocionados por esto ¿no? pero está bien que así sea pero me parece que hay muchas otras cuestiones en las cuales no nos vamos a poner de acuerdo ¿no? Digo vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes vamos a tener una visita muy especial vamos a hablar del previaje el ministro Lamens estará con nosotros Muy bien está el ministro Lamens ya enseguida vamos a estar conversando con él es muy interesante lo que ha sucedido con el previaje se ha superado Stefi en un 70% me parece lo que ya había sido exitoso el año pasado si se está acelerando muchísimo la venta hay muchas recordemos cómo funciona el previaje hay que fijarse primero que en la web de previaje que los prestadores estén dados de alta efectivamente allí hacer la compra y los comprobantes que le otorga este prestador ya sea por alojamiento o por pasaje se suben de nuevo a la web y eso se vuelve de forma de acreditación o en una tarjeta de crédito precargada o en una billetera habitual para poder usar en gastronomía o cualquier otro rubro relacionado al turismo puede ser cines teatros excursiones todo lo que sea que se quiera consumir en el lugar de destino enseguida el ministro Matías Lámez ahora el Garrahan qué novedades tenemos allí cuál es la información desde el hospital Garrahan afirman que vacunar a niños podría evitar 15.000 muertes esto lo dijo el jefe del servicio de epidemiología e infectología Rosa Bolognace la jefa se basó en datos obtenidos por un programa computacional de simulación de casos desarrollado por investigadores del CONICET que estimó el posible impacto de la vacunación pediátrica en un escenario de circulación comunitaria de la variante Delta en la República Argentina parece mentira que hace 3 o 4 días teníamos que luchar para que efectivamente la vacuna pediátrica pudiera funcionar y que esa ha sido la asociación de pediatría la que salió mal al cruce para alentar el comportamiento siempre mafioso de determinados medios de comunicación como Clarín da todavía muchísimo más pena el daño que hicieron hay gente que se informa de esto en este momento pero hay mucha gente que se informó con la tergiversación que se hizo por las dudas que se animó a plantear la asociación de pediatría una vergüenza porque tan solo no se sentían debidamente informados y con eso pusieron en la tapa de Clarín nada menos que la duda sobre lo que podía suceder con la vacuna habló también el Ministro de Salud Giró sobre la tercera dosis esto está andando bastante mejor cada día esto es algo que tampoco hay tanta experiencia pero lo más probable lo que mucha gente coincida a nivel internacional es que cuando logremos tener un grado de vacunación significativa incluso para el otoño próximo tal vez antes del otoño podamos hacer una dosis de refuerzo cuando estemos con la gente vacunada incluso con una dosis de refuerzo de la vacunación probablemente este virus ya entre en un formato más de lo que se llama técnicamente endémico es decir que ya no haga picos de muchos casos sino que se transforme en un virus que circule por la comunidad habitualmente sobre todo circulando por la gente por los más jóvenes que van naciendo y creciendo que aún no están vacunados pero ya con una significancia clínica muy inferior o de bajo impacto es muy probable que eso es lo que ocurra el resultado la respuesta es magnífica lo que estaba diciendo hace un ratito Darío Villaurreal que es una de las explicaciones de este fin de semana explosivo que tenemos en la República Argentina con cientos de miles de personas o creo que millones que se van a tomar un descanso está el Ministro Matías Lame con nosotros la pegó Ministro con el previaje Hola Víctor Hugo ¿qué tal? ¿cómo están? la verdad que estamos contentos muy contentos hoy a la mañana en la reunión de gabinete hablaba el Presidente también de lo que estaba pasando con el turismo en general y de cómo esta herramienta había sido un impulso un estímulo tremendo para el turismo interno como el año pasado ya recién lo escuchaba Estefanía que contaba como el año pasado ya ha funcionado bien pero la verdad que nosotros teníamos la expectativa de duplicar de triplicar lo que había pasado el año pasado pero no de que pasara esto que pasó nosotros en 3 semanas Víctor Hugo vendimos el 70% más de todo lo que se vendió el año pasado y hoy llegamos al millón de personas hay un millón de personas que ya contrataron el programa que ya van a viajar a partir de noviembre con previaje esto imagínate lo que es para las economías regionales ¿de cuánta plata hablamos? 17.000 millones de pesos ¿cómo? 17.000 millones es un dinero usted fíjese ¿no? es un montón de plata sí no tengo ahora en la cabeza una comparación quizás el Ministro la tiene como para que dimensionemos no sé respecto a algún presupuesto y no tengo ninguna referencia en la cabeza en este momento para que te des una idea es todo el presupuesto de un ministerio del Ministerio de Medio Ambiente bueno ahí está para tener una equivalencia la verdad que nosotros estamos muy contentos y además lo que quiero contar Víctor U es que hay muchas aristas virtuosas de este programa el primero es que moviliza mucho ahorro privado ¿no? porque la primera compra el turista la hace con sus fondos con su dinero después el Estado Nacional para expandir la demanda para estimular el turismo interno le devuelve el 50% le da el 50% para que vuelva a gastar en turismo segundo hace muy deficiente el gasto público porque el Estado Nacional recauda en la primera compra hace el turista y vuelve a recaudar con la tarjeta que nosotros le damos para que vuelva a gastar hay algo más importante que eso es la gente que no pensaba que iba a poder hacer un viaje haciéndolo desde lo humano eso es más fuerte todavía que los números absolutamente eso ni hablar pero digo en términos de de lo que significa presupuestariamente también es muy hace muy eficiente te decía por cada 10 pesos que se gastan en el programa el Estado Nacional recupera 8 o sea que tiene mucho y además algo que siempre quiero contar porque me gusta es que esto imagínese que Víctor Hugo que tiene un sistema complejo en términos informáticos en términos de programación porque el turista carga la factura hay que validar esa factura con la AFIP hay que generar ese 50% de crédito mandarlo al Banco Nación para que el Banco Nación le mande la tarjeta o sea tiene una complejidad importante quien desarrolló ese sistema es la UBA en la Universidad de Buenos Aires o sea que es todo el conocimiento público de la educación pública de excelencia puesta al servicio de una política pública creo que es un programa que es muy virtuoso desde donde se lo mire y por eso bueno además fuimos felicitados por las Naciones Unidas por el programa y hay otros países felicitados por las Naciones Unidas y también por las agencias de viaje me parece es común volver a vivir después de la pandemia mire estuvimos hace dos semanas en Tucumán en el Congreso de Agentes de Viaje y bueno lo cuenta el propio sector privado tuvimos récord de asistentes imagínese el clima de euforia que había entre los agentes de viaje récord más de 1500 asistentes al Congreso cuando en 2019 un año estaba hablando ya de niveles pre-pandemia habían ido 1100 a Mar de Plata es interesante lo que pasa ahora pero es muy superior a lo del año pasado no obstante lo del 2020 fue igual impresionante Ministro porque estábamos en una época muy dura de pandemia no era como ahora que tenemos la sensación de que esto va mejorando claramente absolutamente absolutamente y además tuvo bueno acuérdese Víctor Hugo que nosotros planteamos este programa en octubre del 2020 cuando era era una quimera pensar en tener temporada de verano en tener vacaciones y sin embargo al principio arrancó con desconfianza y después terminó siendo una una gran inyección de liquidez para el sector porque el programa un minuto Stefi antes de que me preguntes no estaba pensando no había vacunas todavía en ese momento no había vacunas claro no tiene una lógica particular el programa que me olvidé decirle que es muy interesante que es sale de la lógica de los subsidios tradicionales el subsidio tradicional que funcionaron bárbaro el ATP el REPRO son para ponerle dinero a las empresas para mantener esos puestos de trabajo esto lo que hace es poner a las empresas a trabajar para crecer claro para trabajar que es lo que piden las empresas lo que las pymes el 98% de las empresas del turismo que genera un millón de puestos de trabajo son empresas pymes la tarjeta se puede pedir la acreditación en una dijetera virtual o en una tarjeta de crédito yo soy de las personas que recomiendan la tarjeta de crédito así se aseguran ese crédito que se pone ahí que se deposita ahí cómo se puede usar cuánto tiempo se puede usar esa información que la persona que esté mirando en la casa en este momento y que no entienda demasiado entienda la dimensión de lo que significa la devolución recién lo explicabas vos muy bien y te hago alguna acotación más ese crédito se puede usar supongamos que vos querés ir con tu pareja a Bariloche y sacás gastás 100 mil pesos y te llega la devolución de los 50 mil pesos cargados en la tarjeta con esa tarjeta vos podés o usarla en Bariloche para ir a comer para comprar chocolates para tus amigos cuando vuelvas para ir al cine para ir al teatro en Bariloche o eventualmente te podés reservar ese crédito y cuando volvés a Buenos Aires usarla en cines en gastronomía en los teatros porque hemos agregado todo el sector de la cultura que estuvo tan golpeado durante todo este tiempo arreglamos con el ministro Tristán Bauer que el sector de la cultura estuviera también contemplado en el programa de previaje así que durante todo el año que viene durante todo el 2022 o sea el crédito lo puso hasta diciembre del 2022 está buena la pregunta porque quiere decir que todos están en el engranaje del tema de poder gastar el dinero en esos lugares sobre todo o en tu lugar de origen ¿no? como de vuelta en tu lugar de origen vos podés volver a Buenos Aires y gastarlo en Buenos Aires está bueno porque en realidad lo que nosotros apuntamos es a cuidar y a sostener un sector que para nosotros va a ser estratégico imaginate que el turismo para nosotros puede ser uno de los grandes puntales del desarrollo económico de la Argentina porque gran generación de divisas gran generación de empleo y de recuperación del empleo rápidamente el turismo ya me pasaba el otro día con agencias de viaje que me decían bueno ya ante la demanda estamos tomando gente los hoteles que vuelven a abrir vuelven a tomar gente y personal de todo tipo ¿no? el empleo que tiene que generar la Argentina hoy desde el más calificado hasta el menos calificado Argentina necesita recuperar ese empleo rápidamente Ministro está todo dicho me parece que es algo formidable tan solo y con muy breve respuesta esta explosión que tenemos ahora durante este año tiene que ver con el previaje una parte por lo menos del previaje del 2020 hay una parte que seguramente fue para usarse en octubre noviembre diciembre este año interesante muchas gracias a ustedes por favor es un placer el Ministro Matías Lámez celebrando algo muy pero muy importante muy valioso en lo humano porque viajar permitirse un descanso es el sueño de todos me parece que nadie escapa a esa idea luego está el aspecto económico y ha sido en una etapa muy dura de pandemia de enormes dificultades solventado por este magnífico plan que se llama el previaje vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con la columna empezamos con un toque internacional y tiene que ver con los 20 años que se cumplen de la invasión a Irak la guerra con Irak que es uno de los hechos quizás desde mi punto de vista el peor de los episodios que marcan el criterio imperial de los Estados Unidos y la posibilidad de asesinar a Manzalva aún contra la opinión de la propia ONU a cientos de miles de personas algo terrible que sucedió hace 20 años vamos a recordarlo con este título la invasión de Afganistán Estados Unidos padece el fracaso de no imponer ahora la democracia bueno después de padecer los atentados del 2001 la Casa Blanca invadió Afganistán y inició un conflicto bélico que duró dos décadas el más largo de las empresas emprendidas por Washington pero miren ustedes lo que sucedió punto de inflexiones el título porque así se llama una serie de Netflix muy interesante que empieza con la historia de las torres gemelas pero tiene un capítulo el cuarto dedicado a la infamia que significó la guerra con Irak la forma la manera en que los Estados Unidos se llevaron por delante todos los principios habidos y por haber yo creo que en la historia de la humanidad no hay un crimen más deliberado más absurdo que este que se registra de esta manera en la película la serie punto de inflexión para que ustedes tengan les vamos a probar nada más una idea de cómo fueron las cosas en Al Qaeda todo era una inmensa mentira pero era cuando empezaba a funcionar con todo la derecha una derecha internacional que no respetaría ya nunca más nada y que el nombre de la seguridad podía destruir un país como Irak hacer el gran negocio que significaba quedarse con su petróleo con los negocios después de destruirlo reconstruirlo y volver a ganar con la cuestión inmobiliaria yo no conozco en la historia de la humanidad algo tan terrible como lo que Estados Unidos practicó en Irak todo lo que ustedes vieron en algún tramo se demostraba era mentira no había armas de ninguna naturaleza en Irak ni cuchillos de madera para enfrentar al imperio al poderío de los Estados Unidos y lamentablemente hasta el periodismo participaba el New York Times tomaba nota de lo que quería que se dijera el gobierno norteamericano y lo manifestaba a la población todo lo que tenía que también era una absoluta falsedad el nombre de eso fueron y mataron a más de un millón de personas es una cosa terrible vale la pena ese punto de inflexión es una especie de lección de la historia que no debemos ignorar es la mentira más grande que se haya conocido a nivel internacional entre nosotros tenemos la de Nisman pero chiquitita comparado con lo que significó ir y matar un millón de personas en nombre de los negocios de los Estados Unidos siempre los negocios y siempre la derecha obstinada llevándose todo razonamiento y todo humanismo por delante miren lo que pasa en Texas ahora vamos a esta información un juez federal emite orden para bloquear la ley de Texas que prohíbe el aborto desde la sexta semana de gestación así están así funciona la derecha y vamos a lo económico y veamos lo que pasa en Chile con los Pandora Papers observen esta información la oposición chilena impulsa el juicio político contra Piñera a cinco semanas de las elecciones que dice Piñera y aquí lo voy a decir en forma muy muy de fondo como presidente de la república jamás he dejado de privilegiar el interés público el bien común por sobre cualquier otro interés y de hecho el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios todavía el tupé de presentarse como una especie de héroe Piñera una vez más nombrado como los Macri en cuanto gran negociado internacional aparezca estamos mirando esa derecha la que asesinó en Irak la que va contra el aborto en Texas la que dice estos disparates para defenderse en el tema de los Pandora Papers o también esa derecha de Bolsonaro empeñado en ir contra homosexuales extranjeros y mujeres aquí está la información Bolsonaro vetó la ley para distribuir gratuitamente toallas íntimas a mujeres pobres miren lo que está el personaje que cosa más detestable una decisión que publicaron hoy y que según el mandatario el Ministerio de Economía no tiene presupuesto para llevar adelante la distribución de esas toallas íntimas bueno hemos ido por Chile por Brasil detengámonos ahora en Bolivia mire esta información que tiene que ver con este golpista un video muestra al líder opositor admitiendo un acuerdo para tumbar a Evo Morales Evo Morales que tuvo como gran aliado para salvar la vida al presidente argentino Alberto Fernández son declaraciones del año 2019 donde Luis Fernando Camacho líder opositor admite un acuerdo con los militares y la policía para tumbar al entonces presidente Morales y después hay que ver gente de la Argentina gente de la política de la derecha de la Argentina diciendo que ni siquiera fue un golpe de Estado lo que había en Bolivia veamos a Camacho ya tenía seis mil mineros llenos de dinamita para entrar a sacar a Evo Morales dice yo te voy a tumbar a Evo Morales pero prometeme ser presidente yo le dije ahorita lo primero que recoperemos una democracia yo te garantizo te lo vamos a tumbar bueno esto es nada más que un modesto panorama de esa derecha de la que el director cinematográfico Almodóvar habla muy bien el silencio de otros o de los otros no me acuerdo bien el título es una película que Almodóvar produjo sobre los crímenes tardíos del franquismo una película excepcional que se vio y que fue exitosa felizmente en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de gente que la vio Almodóvar tiene derecho a decir esto de la derecha viendo la manifestación que hubo en Chueca hace pocas semanas mirándolos asustados realmente digo pero estos chicos tan jóvenes ¿de dónde les viene a ellos este odio contra los homosexuales contra contra la raza que no son suyas o contra los feministas es es tremendo no 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 tremendo lo cual significa que tenemos que estar muy atentos están creciendo los delitos de odio estos delitos o sea cosas como las de los neonazis de Chueca eran impensables hace 20 años o hace 30 años lo cual significa que hemos ido a peor y hemos ido a peor porque algo nuevo ha aparecido en nuestra sociedad esos discursos sin ningún tipo de prejuicios que hace la ultraderecha y que crean un caldo de cultivo donde estos jovencitos con estas tendencias pues de pronto encuentran que no que si alguien lo dice y alguien lo dice desde un micrófono y una televisión y es un partido legal legalizado porque no lo van a hacer ellos es la tercera fuerza política en el parlamento si yo no quiero pensar en ello yo trato de de convencerme de que eso no es cierto es un horror esa derecha pero duele muchísimo la cantidad de jóvenes que se incorporan porque siempre la derecha está más referida a los sectores con mucho más años que los jóvenes pero ahora también bueno ya vemos lo que sucede al parecer en la Argentina miren ustedes un pequeño tramo de una película que se llama Je suis car yo soy car que les hemos recomendado y que también vale muchísimo la pena no es que yo sea un recomendador de Netflix más bien que quisiera ver muchísimo menos pero de vez en cuando aparecen cosas buenas y que son muy instructivas y esta película sería bueno que también la vean los jóvenes para ver hacia dónde los arrastran hacia dónde van en este impulso derechoso que el mundo les transmita a través de los medios de comunicación y los comportamientos horribles de negar la política de renegar la humanidad de ir contra los extranjeros contra los homosexuales contra todo aquello que podemos imaginar como minorías que son golpeadas asesinadas llevadas por delante permanentemente la tristeza que provoca al mundo porque de los jóvenes siempre podemos esperar que lo quieran cambiar para mejorarlo no para convertirlo en el infierno que la película transmite y que se corresponde con muchísimas verdades del mundo entero ese mundo que se permite despreciar las vacunas desde cuándo ocurre esto es una locura de carácter político lo que ha sucedido miren ustedes ahora como la malaria va a tener un alivio excepcional la malaria mata 400.000 personas por año veamos esto y el sueño de una vacunación ha sido un sueño pero un sueño de adecuación hoy el rtss la vacunación más de 30 años en el futuro cambia la historia de la salud pública usando este vacunación en addition a las herramientas existentes para evitar la malaria podría salvar tens de miles de jóvenes cada año miren estas imágenes miren lo que la vacuna puede aliviar en África persona salvada vacuna persona que va a vivir por lo menos en la relación con la malaria no solo es un problema de África por cierto pero es allí donde más duele tenemos una vacuna esa vacuna que está llegando a la Argentina como para salvar también al país hoy tenemos una manifestación que será inolvidable del año 2021 cuando pensamos que la pandemia se puede estar terminando de las miles cientos de miles quizás millones de personas que van a vivir el fin de semana largo gracias a la vacuna esa vacuna que tuvo resistencia hasta hace pocas horas cuando se trataba de los niños de la Asociación Pediátrica Argentina dándole un beneficio de mentira a los medios mafiosos del país que están a favor de la muerte bueno la vacuna es a favor de la vida también la vacuna de la malaria cada vacuna que los científicos han conseguido concretar ha salvado vidas históricamente nunca podremos entender esta etapa en la cual el COVID-19 tuvo que luchar contra la imbecilidad de nombrar a la vacuna como algo que no podía traer la solución que finalmente ha llevado al mundo al mundo que se pudo vacunar entre los que está la Argentina con un altísimo porcentaje entre los que está los Estados Unidos pero con 70 millones que no se quieren vacunar por las campañas de Fox News por las campañas políticas por la cuestión ideológica de los republicanos la vacuna es vida yo me siento casi manifestando algo de perogrullo al decirlo pero es necesario tal como se ha presentado la situación manifestarse sobre el valor de la vacuna cuando hablamos del poder real estamos hablando del poder que se lleva todo por delante y relaciono las vacunas con lo que vamos a presentar ahora el poder de una tapa hace dos días Clarín sacó una tapa en la que decía hay dudas con respecto a la vacunación de los niños esto tomado de algo manifestado por la asociación pediátrica argentina ese título en la tapa de Clarín es una invitación a la muerte es una lucha en contra de la vida no se puede creer que lo hayan hecho bueno el poder de esa tapa determinó que haya muchísimas personas madres padres que después no reciben el resto de la información no tienen el complemento y creen que como decía algún comunicador desde la Nación Más desde TN un comunicador que manifestaba yo así a mi hijo entonces no lo dejo vacunar y eso le llega a cientos de miles de personas que están mirando en ese momento la televisión esto es muy pero muy triste el poder de las tapas en el análisis en este caso de Máximo Kirchner y el macrismo supo engañar a la sociedad y con la complicidad de los medios digamos que el gobierno de Macri más allá de ser Mauricio Macri fue un gobierno que llegó allí por los medios de comunicación yo siempre tuve un ejemplo hace dos o tres semanas el dinero Clarín ponía en tapa vamos a elecciones o cerca a las elecciones estamos con el sueldo más bajo en dólares desde el 2006 no me acuerdo que fecha era pero eran unos 13 14 años imaginate el mismo título en el 2015 que dijera la Argentina va a elecciones en el 2015 con el salario más alto en dólares de Latinoamérica una elección que se definió por 600 mil votos hubiera ganado Macri la pregunta queda por lo menos allí flotando pero miren esta tapa de hoy del diario de los Zaguer la tapa del diario La Nación el gobierno impulsa un proyecto de intervención estatal en las empresas falso mentira lo dice el ministro de trabajo Claudio Moroni la tapa esa del diario siendo bueno es un exceso de imaginación que están hablando de otra cosa distinta de lo que es el proyecto de ley porque este proyecto no habla nada de injerencia estatal no habla nada de intervención de nada de ningún tipo se puede mentir y además cuando usted lee la nota los dos empresarios que contestan no le cierran el proyecto este proyecto lo único que hace es instalar una figura que es súper conocida en el mundo y muy vieja que la OIT hace 20 años que viene planteando que se debe instalar que es armar comités mixtos dentro de la empresa con los mismos delegados que hoy ya están esto no aumenta el número de delegados para discutir las condiciones de higiene y seguridad dentro de la empresa trato de entender dónde está la injerencia estatal en esto y la verdad que no la encuentro no la hay de ninguna manera así como se está explicando el exceso de lobby es otro de los dramas que tenemos hoy día en la Argentina siempre estamos a la derecha estamos hablando de los empresarios y de los periodistas y sectores de poder mediático que son fieles a esos designios y esos deseos de las empresas de las corporaciones las corporaciones ganándole al Estado es Estado indefenso porque tal como dijo ayer Clarín no tiene un solo voto a favor en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia es decir cuando el Estado enfrenta a las corporaciones a nombre del pueblo representado por lo que el pueblo ha elegido para gobernar no tiene la Corte Suprema de Justicia a ninguno de los votos necesarios como para que el pueblo pueda defenderse del enorme poder de las corporaciones esto confesado de la manera que lo hizo por el diario de Mañeto es uno de los ataques más violentos que hay a lo que es la democracia porque está claramente diciendo que aquellos que no son elegidos son los que van en contra de lo que el pueblo elige es una cosa demencial lo que sucede pero esto del exceso de lobby tiene que ver con lo que uno de los personajes más siniestros de la política argentina ha manifestado estamos hablando de Waldo Wall miren por qué no bajó al recinto a considerar una ley necesaria para la salud de la gente y particularmente de los jóvenes o la mayoría está de acuerdo no sé cómo puede ser que por a ver que no me gane la ventajita este no se apruebe no primeramente que podemos no estar de acuerdo yo no creo que sea un tema infantil y podemos no estar de acuerdo de hecho hay mucha gente que no está de acuerdo la democracia es un sistema de equilibrios y representaciones complejas y seguramente la mitad del país no está de acuerdo con lo que yo hice y la otra mitad sí está de acuerdo yo hice una encuesta en mi red si el 92% de mis seguidores están de acuerdo miren el poder que tienen las cosas que se animan esta economista en la nación más Macri dice que no vamos a quedar sin chocolates muchachos no va a haber chocolate los que se quieran ir a Bariloche o a lo que sea ¿qué vamos a hacer? además de que con la ley de etiquetados después no podemos comer alfajores encima total no van a ser de chocolate ¿qué problema hay? o sea a la digo como es una de las cosas que se importan normalmente porque Argentina no lo produce y va a tener un montón de consecuencias ¿es grande el monto? no lo sé ¿es importante a nivel macro? seguramente no pero todas las empresas y las personas que trabajan en esas empresas que estén vinculadas a cada una de estas cosas que se van a inhibir o que ya están enormes dificultades va a ser un problema y has visto el problema sin chocolate es grave no, no, no chocolate por la noticia es increíble lo que sucede ahora va a haber un empresario en TN en el Templo del Mal diciendo que si necesitan recursos que corten los gastos del Ministerio de las Mujeres no lo puede creer ¿verdad? a legislaciones refiero también a legislaciones por ejemplo la del etiquetado frontal es una mala legislación ¿esta ley la demoniza? absolutamente ¿en qué? en que te pone un cartel negro que te dice según un funcionario alto nadie sabe en relación de qué de grasas azúcares etcétera espera porque no vamos a tener tiempo de es un tema muy importante el etiquetado y no demostró que baje la obesidad entonces si te preocupara la obesidad agarra el presupuesto baja el Ministerio de Género baja los gastos estúpidos y dedícalos a políticas contra la obesidad ¿ustedes tienen para contraponer otra etiqueta que sea más clara o según la mirada de ustedes más informativa y menos demonizadora? pero si no lo tuviera no santifica lo que está mal lo que acabamos de ver es una forma también de macrismo explícito pero a lo que nos estamos refiriendo ahora es algo todavía más directamente referido a los macri vamos a ver un hilo del hermano del libro hermano escrito por Santiago O'Donnell el hermano querellante ahora denunciante de Mauricio Macri vamos a ver este hilo de tuit de Mariano Macri que nos viene a hablar de toda la familia dice que la aparición de su nombre los Pandora Papers lo obligan a hacer ciertas aclaraciones sigamos porque nada de lo que dice Mariano Macri tiene una entidad importante salvo mostrar lo que son los macri con el objetivo de emprender una actividad comercial necesitaba una estructura societaria propia y una vez más esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del management que conduce la empresa familiar y dice más todavía Mariano Macri estamos hablando de los macri por lo que dicen los macri ya ni siquiera necesitamos exigirnos nosotros es así que la sociedad tal nunca llegó a tener actividad ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo no le di utilidad alguna bueno como decía el doctor Darío Villarroli entonces cuál era la necesidad de tenerla lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales de los que ha dicho Mariano Macri que son proyectos siempre mafiosos no en realidad concreciones mafiosas de su hermano su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente la mía claro porque a Mariano no le llegaban los dineros brutales por ejemplo que Macri ganaba Mauricio a través de los parques eólicos o del peaje él quedaba fuera de eso evidentemente nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio y llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo ¿hay algo más de todo esto? hasta ahí vamos y yo creo que es suficiente Macri no se presentó hoy a indagatoria veamos la información tan solo para rubricar por escrito lo que ya sabemos que ha sucedido faltó a la indagatoria vuelven a citarlo para el 20 de octubre recién anoche pudo ser notificado Pablo Lanús el abogado de Macri ya está ejerciendo la defensa ¿de qué manera? diciendo que Macri es inocente tratando de demostrarlo no diciendo que el juez es un incompetente lo dice de esta manera a ver yo ya señalé y lo reitero el juez es manifestamente incompetente desde la materia territorial se lo ha dicho la Cámara Federal de Capital Federal en una causa conexa en relación al ex titular de la AFI el señor Gustavo Arribas en el 30 de diciembre del año pasado y sin embargo el juez Bava no se ha desprendido de esa investigación contra el señor Gustavo Arribas lo cual también llama la atención cuando un juez se abraza con tanto ahínico y no se desprende y no cumple o no cuestiona un pronunciamiento del superior y tiene la situación en un limbo así que sí hay distintas cuestiones que tenemos que por prudencia primero conocer la causa le parece intempestivo citarlo 13 meses después de realizada la denuncia en donde la interventora de la AFI no solamente aporta las pruebas sino que indica quienes serían los responsables y uno de ellos resulta ser el expresidente Mauricio Macri cuando es un caso de público y notorio que está en la prensa instalado hace tiempo cuando desde el exterior el presidente se expidió al respecto cuando el propio Lanuce intervino en redes el mismo viernes no es intempestiva la muy valiente y decidida defensora de los familiares de Lara San Juan Valeria Carreras respondiendo eso que decía el abogado de Mauricio Macri veamos ahora este tweet de Irina que no tiene que ver con Macri con Bullrich pero que seguramente tiene que ver con todo lo que es esa forma de gobernar que hubo en la Argentina hasta el año 2019 Irina Hauser escribe un juez de Neuquén imputó a Bullrich y llamó a indagatoria a su ex jefe de gabinete Pablo Nocetti por un allanamiento ilegal a la comunidad Campo Maripe también citó a tres gendarmes usaron la misma metodología que en el caso de Santiago Maldonado que terminó con la muerte de Maldonado y ahora van a ver algo que tiene que ver con el peor de los recursos que es el cinismo o al menos uno de los más utilizados primero lo que dice Vidal respecto a que si se produce el mismo resultado que tuvimos hace poco en las PASO si se reitera en noviembre pues se van a quedar con todo incluido la presidencia de diputados ahora la oportunidad es frenar el cuórum en ambas cámaras y tener la presidencia de la cámara de diputados eso hace la diferencia y ninguna otra fuerza política que no sea juntos por el cambio lo puede lograr en el Congreso por lo que va a ver usted en minutos nada más una verdadera perversidad escúchelo antes de lo que queremos mostrarle a Rodríguez Larreta por eso no participé en la interna en ningún lado del país ahora sí estoy apoyando a todas nuestras listas es muy importante cada diputado más que podamos lograr somos la única fuerza en serio que por presencia en el Congreso le podemos decir basta al kirchnerismo por eso es que estamos pidiendo el voto a la gente para decirles basta estamos muy cerca de llegar a superar la cantidad de diputados del kirchnerismo en diputados y de sacarle el cuórum propio que tiene Cristina Kirchner la gente no come vidrio porque le ofrezcan un plan 15 días antes de la elección o porque a otro le regalan una heladera la gente tiene dignidad no va a cambiar su voto por eso yo no veo no veo que nadie cambie el voto por una promesa de algo que después no se sabe si se le cumple o porque el día anterior le regalan una bicicleta para que usted entienda quién es quién en política quién tiene un sentido ético quién tiene moral política y quién no recuerde esto que acabamos de ver de Vidal y de Larreta y ahora vamos a ir a algo que después ampliaremos con Lautaro Maizlin que fue quien encontró este documento tan útil para que podamos entender hasta dónde llegan en su incapacidad de respeto a lo republicano y a lo democrático los sectores que hoy día son de la oposición vea a Monzó diciendo esto que pone a Vidal y a Larreta en el verdadero lugar que pueden ocupar tremendos hipócritas Pienso que queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara el señor diputado de la Nación don Emilio Monzó a quien invito a ocupar el cifial de la presidencia al Frente para la Victoria la primera consideración que han tenido es que siendo la primera minoría han respetado la línea sucesoria del presidente de la Nación y eso no es un tema menor para los momentos que nos va a tocar transitar los próximos años a ustedes que no han tenido reparos para votarme en esta presidencia agradecidos gracias Lautaro porque en su búsqueda permanente de hechos que a veces son sueños y simpáticos encontró esto que tiene un valor tan profundo pocas veces uno puede mostrar con esta claridad lo vamos a hacer otra vez en un ratito quién es quién cómo se comporta cada cual cómo fue antes justamente aquellos que son denostados y atacados por el sector mafioso del periodismo de la República Argentina y cómo son qué piensan qué quieren hacer aquellos que son blindados por ese mismo sector mafioso lamentablemente de los medios de comunicación del país ahora escúchelo a Santilli decir que no hay espacio para el populismo porque siempre si la palabra pueblo está más o menos incluida a ello parece que los dañara especialmente y entonces dice frente al hecho del etiquetado frontal que no votaron que esa era también una medida populista usted cree que es una medida populista ahora escúchelo a El Colorado como él se hace llamar la pregunta es hay posibilidades de que el cristinismo que el kirchnerismo si pierde fuertemente en las elecciones del 14 no con una mirada de estas características Santilli para mí no hay ningún espacio para el populismo en la Argentina no va más para mí no hay ningún espacio para el populismo en la Argentina no va más si uno lee lo que pasó en las PASO es la sociedad pidiendo a gritos ocúpense de nuestros problemas dejen de discutir los problemas de la política para discutir los problemas de la gente se trata con todo lo que hemos visto de jugar en contra de la democracia y la gobernabilidad como para casi terminar nuestra columna le escuchamos decir y le vemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillow claramente están diciendo que si ganan vienen vienen nos han decidido generar modificaciones que evidentemente van a van a complicar muchísimo cuestiones básicas de la acción del gobierno también lo vemos a nivel mediático han salido dos notas seguidas en el diario de la nación contra el presidente del bloque del diputado Máximo Kirchner con una agresividad realmente desmedida yo creo que todas esas cosas esa posición más dura llamémosla más violenta más agresiva yo creo que nosotros tenemos que reaccionar de esta manera sin atender esas provocaciones debo terminar la columna con una noticia que duele muchísimo ha fallecido Jorge Cosia un escritor un político un humanista un hombre de los medios de comunicación una persona valiosísima en el salón de los pasos perdidos le diremos adiós entre las 14 y las 19 horas de pasado mañana sábado los dejamos con una consideración de Jorge Cosia sobre su llegada al peronismo y luego estamos en nuestra mesa de trabajo nuevamente en mi historia en torno al peronismo yo diría dos momentos un momento emocional y uno más ideológico el momento emocional fue cuando en tiempos en que el peronismo estaba proscripto en mi casa del barrio de Flores un vecino supongo que animado por los vinos de la cena trajo un disco y lo puso yo tendría 10 años 11 y entonces escuché por primera vez un discurso de Eva Perón y sentí que era algo distinto que fue como revelador y por supuesto por la edad que yo tenía no se puede pensar en un acercamiento ideológico aunque esas palabras el modo de esas palabras tienen sin duda una connotación ideológica primero en C5N doctor Darío Villarruel el Tribunal Oral Federal número 8 acaba de resolver sobreseer a Cristina Elizabeth Fernández a Eduardo Alberto Suahín a Carlos Alberto Zanini a Oscar Parrilli a Angelina Marta Esther Abona a Juan Martín Mena a Andrés Larroque Luis Ángel Delía Jorge Calil Fernando Estechi y Héctor Alan Bogado esto tiene que ver con una causa que nunca debió existir la causa del memorándum la denuncia famosa de Alberto Nisman que generó durante mucho tiempo tapas en los diarios detenciones persecución y la muerte de Héctor Timerman Héctor Timerman era inocente lo que dice el tribunal en un fallo de más de 600 carillas en forma contundente que los planteos de nulidad de todas las defensas se ajustaban a derecho es decir y hay un párrafo especial que dejan los jueces Gabriela López Iñiguez Daniel Obligado y José Michilini que dice que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor del que gozaren estas personas antes del comienzo de la causa yo lo reiteraría Darío no sé si hay una noticia más importante en los últimos tiempos no quisiera estar en ese lugarcito llamado conciencia de por ejemplo los directivos de la DAIA que fueron los que empujaron a que esta causa nuevamente se considerara uno de los hechos más aberrantes que ha sobrellevado la República este juicio que ahora muere sin llegar a la orilla exactamente es un fallo que obviamente puede ser apelado por la AMIA o por la DAIA como greciantes y tendrá que intervenir obviamente la Cámara de Casación la AMIA ya ha cambiado al parecer el carácter con respecto a la relación con la DAIA la que sigue tozuda impresentable es la cúpula de la DAIA lo bueno Víctor Hugo que todo esto lo vimos en público usted se acuerda habló Cristina Fernández de Kirchner y por qué quería también Carlos Zanini que el pueblo se entere de esta persecución en una causa de una denuncia impresentable de Alberto Nisman que ya todos sabemos que la hizo y después cuando la hizo se tuvo que suicidar está claro por qué y esta es la demostración de que hubo una persecución tanto se escribió tanto se dijo tantos embargo tantas detenciones tantas acusaciones Claudio Bonadio lamentablemente está muerto pero Eduardo Tallano el fiscal está vivo y tiene que acusar recibo de esto Martín Irursun también porque fue camarista también Mariano Morinsky y Gustavo Hornos que visitaban a Mauricio Macri para armar este expediente judicial cuando usted le pregunten qué es lawfare esto es lawfare sobre se era Cristina Elizabeth Fernández da todos los nombres que ya mencionó el doctor Villarruel cuyas condiciones personales sobran en autos por cuanto a los hechos por los que fueron requeridos no constituyen delito debiendo dejar sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado las personas antes mencionadas lo cual resulta extensivo al ex canciller Héctor Marcos Timerman quisiera hablar con el hermano de Héctor Marcos Timerman si fuera posible y quisiera hablar con Delía hasta quisiera hablar un instante sobre este episodio con la propia vicepresidenta de la nación mucho se ha sufrido doctor Villarruel dice la causa de Nisman en realidad la causa de Nisman había terminado ya estaba fuera de toda consideración y ahí viene lo perverso los personajes mencionados por el doctor Villarruel como Irursun como Borinsky como Hornos y la cúpula de la Daya pusieron en marcha otra vez esta denuncia tan solo para ir contra esta mujer y durante cuatro años duró más cinco años nos tuvieron a todos a los altos con una infamia tiene que hacerse cargo la cúpula de la Daya y tener el decoro y la vergüenza de no presentar una apelación han perdido y perdieron frente a la verdad y perdieron frente a lo que ha sido una demostración por fin de justicia porque el fallo es rotundo Darío sí y también habla en un punto tres a cero tres a cero unánime porque había una discusión podía haber sido dos a uno pero fue tres a cero repito los jueces Gabriela López Iñiguez Daniel Obligado y José Micilini ¿por qué los digo? porque estos jueces mañana van a estar en la etapa de Clarín y la Nación y les van a pegar tuvieron lo que hay que tener vio que Raúl Zaffaroni dice si no tenés lo que tenés que tener dejá de ser juez estos tres jueces más allá de todas las presiones que tuvieron resolvieron lo que tenían que resolver quería decirte amigo Ferro que también se deja sin efecto las medidas cautelares de carácter patrimonial todas estas personas estaban inhibidas embargadas no podían vender no podían comprar durante cinco años por una causa armada por el señor Alberto Nisman y que después le dieron vida cuando él estaba muerto el amigo Ferro al que mencionaste Federico exacto pedirle la pausa Ferro querido la pausa porque tengo mucho más minutos finales de la hora va a ser impresionante atrapante el programa de Gustavo Silvestre minuto uno a partir de esta que es la información más importante de la tarde y repetimos en dos líneas con el doctor Darío Villarroel tribunal oral federal número 8 todo el día deliberando hoy por tres votos a cero resolvieron sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner a Carlos Zannini y también a Héctor Timerman que lamentablemente falleció y Claudio Bonadio lo llevó a declarar en situaciones deplorables y él quería defenderse no pudo pero la justicia le dio la razón por eso llamamos a Javier Timerman Javier un abrazo me imagino que hoy es un día este momento de alivio muy especial la verdad que estoy muy emocionado mirá que Víctor Hugo en mi vida me ha tocado vivir momentos difíciles alegres la detención de mi padre la liberación de mi padre creo que nada nada se compara con este momento porque uno vio sufrir tanto a una persona un ser querido tan angustiado tan desesperado por mostrar su inocencia en momentos tan críticos para su salud y cuando le tocó decidir entre su salud y la justicia y presentarse y prácticamente decidió dejar su vida pero prefirió que la gente sepa la verdad y declarar su verdad y que y que se reconozca que lo que él hizo lo hizo por la patria y también para esclarecer este terrible atentado esto se acuenta de una charla más amplia por todo lo que la familia Timerman ha padecido de una manera tan injusta el recuerdo de Héctor hoy nos entibia el alma como nunca Javier así que saludamos a toda la familia de una manera muy especial con un profundo abrazo gracias por este momentito de estar acompañándonos no gracias a vos Víctor Hugo y gracias por todo lo que hiciste para ayudar a esclarecer esta causa y por la memoria de Héctor un fuerte abrazo Javier Timerman a propósito del fallo que reiteramos con el doctor Villarruel y que tiene que ver también con Héctor Timerman por eso acabamos de hablar con Javier sobrecelleron a Cristina Fernández de Kirchner a Carlos Zannini por inexistencia de delito es decir que la denuncia de Nisman no era nada ya había terminado la reabrieron con una maniobra donde tuvieron que ver jueces la política camaristas y ahora el tribunal oral 8 dice se acabó la historia 600 carillas de definiciones que tienen que ver con que aquí no hubo ningún delito de encubrimiento donde pueden apelar pueden apelar a la cámara de casación federal ahí habrá un problema porque esa es la cámara de Mariano Borinsky uff la cámara de Clarín que hará Mariano Borinsky después de todo lo que pasó tendrá que excusarse obviamente y la cámara se formará con otros camaristas atención que es muy difícil que abran el recurso y que cambien esta historia después de tanto tiempo de debate está con nosotros el ministro Culfas ministro llegó un día muy especial como verá muchas gracias un gusto por acompañarnos Estefanía primera pregunta ministro cómo le va hoy hubo reunión de gabinete presidida por justamente el presidente Alberto Fernández de qué temas se hablaron y sobre todo qué preocupaciones económicas me imagino llevó allí el presidente bueno básicamente la reunión de gabinete fue una reunión para repasar los principales temas que están en carpeta de gestión y sobre todo también para reforzar esto que tiene que ver el rumbo económico la comunicación de ese rumbo está claro que estamos en un momento donde la economía está creciendo se está recuperando y también es cierto que después de una crisis tan profunda que hemos vivido tanto la que nos tocó al comienzo de la gestión en la salida de gobierno de Macri como la pandemia bueno ese crecimiento todavía no llega a toda la sociedad por eso es reforzar las medidas para primero marcar el rumbo que este es el camino es la producción el trabajo argentino recuperar la producción industrial hoy conocimos el dato la industria argentina hoy está 6% arriba que hace dos años es decir que es una industria que a pesar de la pandemia ya produce más que la industria que dejó Macri pero insistimos es profundizar este camino recuperar el empleo y que le llegue a toda la sociedad así márquelo como se hace habitualmente cuando dice uno enumera las cosas que están bien ¿cuáles son las más importantes? bueno insisto la industria por un lado creciendo claramente la construcción recuperándose ya en niveles muy importantes la economía del conocimiento Héctor Hugo es el sector que más empleo creó desde que empezó el gobierno de Alberto 19% de crecimiento del empleo en la industria del software en todas las provincias de la Argentina ¿y en el balance cómo termina el año? en el balance terminamos creciendo arriba de 8% tal vez más cerca de 9% esto es recuperar no todo pero casi todo lo perdido en pandemia lo que nos faltaba ahora está creciendo el turismo vuelve a crecer la actividad gastronómica sectores más golpeados de pandemia recuperándose fuerte que es lo que estaba faltando ¿hay alguna relación entre la recuperación y lo que estamos viendo con asombro respecto a la cantidad de gente que este fin de semana largo se lanza a disfrutar de la costa de la sierra y de la montaña? tiene que ver con eso también justamente es un sector que está recuperándose que venía muy afectado recordemos todo lo que tiene que ver con la movilidad de gente lo que más se vio golpeado y muestra también que hay gente que efectivamente está recuperándose y tiene capacidad de compra para gastar en turismo interno y esto es muy bueno para toda la Argentina ¿y cuál ha sido el motor de todo esto? entre otras cosas por ejemplo el programa de previaje hay que destacarlo el previaje que es una política de este gobierno del ministerio de turismo está dando un efecto muy importante las reservas se están incrementando estuve ayer en Catamarca fui por un tema industrial ahora voy a contarles que abrimos una fábrica que había sido cerrada en el gobierno de Macri se reabrió en el día de ayer y nos contaba el gobernador que tienen ya por los próximos dos meses todas las reservas cubiertas que si no hay capacidad hotelera disponible por dos meses en adelante esto se muestra en cada lugar del país y esto muestra insisto que la economía se está recuperando recuperamos empleos ingresos y en el caso del sector industrial les contaba recién Víctor Hugo ayer una fábrica que en 2019 había tenido que cerrar sus puertas justamente por la ausencia de política productiva por un programa económico que tenía el gobierno de Macri que era absolutamente proclive de la especulación financiera y antiproductivo bueno ayer fuimos y fuimos con 5 marcas hay 5 de primer nivel caso Jazmín Chevar Grisino que van a fabricar en Catamarca con industria textil también del arrijo de Catamarca y trabajando con el trabajo nacional entonces significa básicamente recuperar puestos de trabajo esos son mil empleos nuevos esto se ve en toda la Argentina insisto es un proceso va a ir de a poco pero va a llegar a toda la sociedad Ministro hoy se conocieron datos respecto de la inflación que mide la FAO sobre alimentos en particular y la verdad es que está llegando a los niveles máximos en una década ¿qué pasa con esto a nivel global y en particular mirando la Argentina? porque según algunas consultoras hay una aceleración de precios de alimentos en septiembre hubo en realidad ahora estamos en octubre ¿hay alguna preocupación en particular sobre esto? no, a ver preocupación permanente nosotros nos tocó administrar un proceso inflacionario muy delicado en 2019 fue la inflación record desde 1991 pudimos bajar en 2020 se volvió a acelerar este año está claro justamente entre otras cosas por lo que vos mencionás hay a nivel mundial un verdadero proceso inflacionario en los insumos agropecuarios industriales que impacta sin duda la estructura de costos de las empresas argentinas al mismo tiempo también trabajando para evitar las avivadas hay una combinación hay más costos sin duda pero también hay algunas avivadas por eso trabajando fuerte con la Secretaría de Comercio Interior con controles precios cuidados un esquema de referencia que está funcionando en los supermercados que está disponible que también ha sido una política importante para sostener un precio de alimentos en algunos sectores importantes Ministro los hago un poquito de lo económico y quería preguntarle cómo tomó la noticia del día que es reciente sobre el seguimiento de Cristina Fernández de Kirchner y el resto en la causa por el memorándum con Irán bueno la verdad que era algo absolutamente esperable porque hay mentiras digamos falsedades que se pueden intentar instalar un tiempito pero a la corta o a la larga más tarde o más temprano salen a luz las realidades realmente plantear que el memorándum con Irán que había sido discutido en el Parlamento aprobado por el país y que nunca llegó a implementarse era un delito realmente fue algo de lo más disparatado como has visto en la historia argentina volviendo a lo suyo cuál es la capacidad instalada que en estos momentos funciona están en el 64 se pudieron mantener de la industria estamos hablando sí ha subido incluso un poquito más tenemos datos de CAME que hablan de que la capacidad instalada utilizada por las pymes industriales está arriba del 70% estamos en momentos donde ya se ha recuperado todo lo perdido por pandemia y por el periodo 18-19 ¿es parejo la recuperación se da de una manera pareja en todo el país? es decir ¿no se quedan algunos con retrasos? hay un poco de todo lo que sí podemos decir que de los 16 sectores industriales principales hay 12 que están creciendo es decir hay algunos pocos todavía que les cuesta recuperarse algunos van muy acelerados caso maquinaria agrícola que es una producción industrial nacional muy importante ¿cuál es el círculo virtuoso que se produce a partir de esto que nos está diciendo usted? bueno pongo un ejemplo concreto cuando llegamos al gobierno de cada 100 autos que se patentaban en Argentina solamente 27 eran de fabricación nacional hoy llegamos a 53 casi duplicamos la cantidad de vehículos patentados que son de industria argentina ¿y eso a cuánta gente le dio trabajo? y eso lo que significa claro son muchísimos más empleos en el país no solamente en las terminales sino en todo el complejo autopartista un auto argentino hoy tiene más contenido nacional son partes y piezas es trabajo argentino y más exportaciones también estamos exportando más talento más trabajo generado en Argentina y eso significa gente que recupera el empleo que va a consumir más y eso recupera ese círculo virtuoso donde también el comerciante el sector turístico que ahora se pone en marcha nuevamente tiene más oportunidades ¿y ese ruido está en marcha o se pone poco a poco en marcha? ¿cómo es el arranque? ¿es una primera larga o ya estamos en primera, segunda, tercera? no, no es una rueda que está en marcha y está bien lo que pasa es que obviamente ¿de dónde partimos? partimos de un escenario pésimo ¿no? porque nos tocó el comienzo que era un país sobreendeudado en recesión con todos los motores productivos apagados porque el gobierno anterior ayer lo contaba Claudio Drescher el dueño de Jasmín Chebar que estaba en Catamar que decía que él al gobierno anterior le había llevado proyectos productivos como este para exportar ropa y desde el Ministerio de la Producción de Macri le decían que para qué era mejor importar y en todo caso quedarse con la marca o sea había un Ministerio de la Producción que le decía a los empresarios industriales que no produzcan acá que importen y se queden con la marca eso es menos empleo ¿qué van a hacer ustedes con el enojo que tienen algunos sectores importadores o no es verdad que tienen un enojo? bueno habrá algunos que están enojados la realidad es que uno mira los números de las importaciones y son números importantes no es que no hay importaciones ha habido han crecido significativamente ahora qué pasa Víctor Hugo nosotros priorizamos las importaciones de insumos de bienes de capital priorizamos lo que el país necesita para producir más Ministro se nos terminó el programa viene Gustavo Silvestre ya tiene 20 segundos para reiterar la noticia más fuerte del día que es un preámbulo de lo que seguramente va a ser Gustavo Silvestre el doctor Villarruel en un fallo de 600 carillas el Tribunal Oral Federal 8 sobresello a Cristina Fernández de Kirchner y todos los demás imputados en la famosa denuncia de Alberto Nisman un dato el doctor Farini Dugan de la DAIA adelantó que va a apelar esta resolución mostrando su indignación sería indignación para todo el pueblo argentino que usted apene doctor porque la causa era una vergüenza debe pedir perdón gracias amigos hasta mañana si Dios quiere